Yo me he drogado bastante, me he drogado por todos vosotros también, que no os droguéis, tampoco, ¿vale? Afganistán, mi querida dormidera, cuando me entra en un alto vomito las pupideras, también suelo sudar cuando a mí me faltan rayas, porque me meto viaje a tope y mucho trote, papeles de aluminio y botellas de plástico, el Transilin 50 me parece fantástico, experimentos hipodélicos de hacer un bien, lo que corre por mi sangre es el hambre de San Miguel, tragos de goteína me producen gran placer, casi tanto como que la ciudad es anochecer, la marihuana hace concentrarme en el papel, sin mi droga, si soy aquí, sin droga, si se canso, ¡Sin droga, si se canso! ¡Gracias!